qué onda mío pintora está colado de pica con andré y bueno que trate vídeo de todo lo ahora mío acá habrá guardo de los más top hasta luego la más simple amigos por ejemplo este guarda no se pone acá andré cuenta que atrás del árbol de este guarda hasta lo más top amigos así bueno va a ser alto vídeo van a ser todos los gualas de provincia amigo y bueno también tiene otro vídeo sí pero de zona nueva amigo en el canal de andré y bueno así que suscríbete a andrés gente que bueno estará y su vídeo y eso no subió al mismo tiempo que este no falta miedo para oír no es que estoy grabando acá no tonto vea y bueno salva andrés saluda pelotudo saluda modico hola hola te motivas tu boludo hola 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 ahí está hola si se escucha se escucha tranqui como tenía el calentamiento y arrancamos de nazi ya estamos de uno a ver si no sale rápido como rengo no vuelvan bien top no otro lado pone tonto de otro lado tonto es muy top no sé cuándo lo van a usar pero bueno a ver si no sale rápido ahí me salió cariño que bueno está muy bueno me difícil usar una partida esto mío porque tiene que ser muy como se dice muy a nuestra la palabra mío justo directa en estas circunstancias del jugador esté ahí en ese lugar amigos y que es muy difícil hacerlo capaz si le dan info un jugador está ahí o en el campo lo pueden hacer un novio pero la verdad bastante difícil hacer este volumen yo decía que se cuesta mucho ser lo mío y bueno arranquemos bueno acá atrae esto vamos re con este vuelo entra aquí ahí está está más buena y está este oa la gente tú tiene igual y bueno este bueno ahora está muy bueno y yo no sigo por acá veníamos a morir al igual que son muy top gente muy bueno cuál a este vamos a ir con esto sí a mí no está de que no está la misma bueno sigo por acá basta todo lo cual la gente hasta lo más simple hasta lo más difícil vamos a otro que está acá ya que estamos y lo tiene igual cual tenía ver acá esto tenía no tenía no 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 tenía esto no tenía esto tenía yo yo me vieron que tenía la vida estaba perdido hagamos por a todas las callas que estaba amigo esto después se recorta y la gente no lo va a ver claramente a esto tenía ok vamos si de nada me vamos tanto los guardan y eso hay igual que son muy top gente muy buenos son clave o ya sé es porque voy a la mostrar amigo que es muy bueno venía acá venía grande tenía guardan esto ya que estás acá probamos si tenía guardan ok esto tenía igual no creo que si yo molía amigo tanto igual lo que yo tenía y esto creo que no a ver voten por los guardan a ver no voy a pegar ahí si tiene esto que venía a mostrar este vuelo que está muy bueno ni la verdad es que no ponete acá acá vení ponete ahí si hay porque en frente de la puerta si querés no sea verdad porque bueno yo no a mí no está de casi amigo pero me salga ahí está está muy bueno gente a lo partida que es clave amigo este también tiene igual la gente para que no sea toda la ventana tienen wall no yo tengo que hacer eso voy a grabar el vídeo de punto y yo hace las cosas me mata siempre a ver uno sale a esta util sin mierda toda la ventana tiene igual la gente aviso y le recomiendo que suban acá y le van a romper el orto la mayoría de d de como se llama era tienen wall la mayoría no todas no sé por qué no tienen todas las maderas wall van amigo no sé la lógica de estando pero si tenías segurísimo ahora puede y hijo de los pies no sea si no lo matamos es un bajo a los en una bronca me tenía y te prometo que te voy a dar a los pies con toda la bronca ya dije pero no por estos gráficos gente pero bueno tengo fotos y tenía igual en esta clave lo han probado y no tenía bueno amigo no sé que habrá mucho más hubo por este igual es muy tope este valor en ello ponente abajo y ahora está muy bueno en ello él está camino me está de ligar si me sale rápido igual me recostó hacerlo él está ahí y mi lugar que voy a hacer a mí o usted vale difícil hacer así si le recomiendo hacer estas partidas wow que estoy cerca está cerca estoy cerca y parando rosa y rosa mirando no nada por acá ahí me gustó una banda pero le mostramos en donde es y saca gente vieron esta línea un poco más abajo y tenía que se muestra muy muy bien se nota mucha línea está acá más bueno había mostrado ya estamos que este volván esto es muy simple pero bueno para que sepan que tiene bueno y paré vos que muero pero todo tenía una vida tonto bueno ya sé que tiene vuelva creo que va a mostrar un vuelvan que es muy top o lo dejamos para el último no mejor dejamos para el último a venir por acá ya que estamos este es no tenía vuelva lo hice a ver ahí está ah no ahí está ahí está te di otra vez hoy amigo lo tengo grabado y todo ya salió ya salió en el vídeo y esta partecita mostramos ya que estamos nos seguimos tratando si pero no tiene boda río abajo mucho abajo ya ahí está a ver este ir a guarda no si ok voy medio la camino así que imagínense cómo voy de mal en una partida pública mío no esto no tenía vuelva me lo mostrará acá esto tenía vuelvan sino que yo recuerdo si ahí está venía acá a ver acá ahora ok tiene que más que más a esto esto propone tenía esto la verdad no me acuerdo a ver te hizo una balita y moriste estaba re tocado aunque ese ese o algo a no sé si lo van a usar mucho capaz de ser uno está guardando el arma y lo veo justo está ahí amigo y le hacen el guárdoba no sé para el parque es la vida sí no sé ahí está de una lo hice de una balita y y ahora éste a mostrarla acá ahí está ya lo mostré tranqui si no hacernos daño donde que estoy repartido la droga no se droga en chico bueno sigo por acá esto tenía vuelva no y ésta no tenía esto no creo que no o este ejercicio ahí tiene un poquito tiene esto va a nadie lo va a hacer pero bueno yo lo muestro es todo lo cual hay que mostrar no todas pelotudos esto tenía vuelva yo que recuerdo estoy a una balita a pegarme a un botón pegame vos dale vos con la pistola amigo no sé ahí está me diste bien no tiene pero desde arriba nada más si te tenía ya lo probamos vamos probar esto ya que estamos no yo he hecho ya un video encima me acuerdo que fue muy apoyado hace como un año ya pero bueno espero que lo apoyen también a éste vos sabés cuál es nombre el de todos los walva de santo en ese video es clave y eso que no estaban todos los walva amigos si que imaginate cuántas visitas por este video que estaban todos los walva 2 visitas yo creo que no solo 9 ponerte enfrente ya está bueno tiene tiene ok este barril este acá y a mí no me sale hijo de puta y vos hijo pará violento ya mostramos el último no no lo último hay que mostrar amigo si era gente que ya está lo último bueno de A a ver ponete acá vení ahí enfrente esto tenía walva si oh si traspasa una banda a ver si no sale ahí está ay te di la cabeza no quería mancharte amigo vení acá la verdad le ponete acá este te doy las patitas ahí está ok a ver sigo por acá a este no cuál a esto tiene balón sí ahí está eh si ya con todo amigo voy a mostrar el walva le dice que es muy top o lo que tienen que hacer bustearse acá miren andrés se va a bustear acá y se va a subir acá mira andrés después lo hacemos en otro lado pero no te mato yo después vos él está ahí y ahora esto no va a pasar nunca es muy difícil hacer este walva amigo el jugador tiene que estar justo ahí volver a hacer walva de acá ahora logran este walva es muy situacional no sé no me sé la palabra no lo puedo ni subir no lo puedo ni subir ¿qué estoy haciendo porque te subo yo estoy perdiendo tiempo creo que ya nos llevo y él me pega todo bueno dejame matar de ahora yo ya termina el video amigo o de abajo lo puedo hacer sin gustearse no hace falta gustearse no está bien mejor en terror un terror o tipo un pide viene por ahí y le hace rápido el walva anda acá no sé y le da cabeza a una no sé quédate quédate andá ahí ¿dónde? otra vez andá ahí otra vez ok yo quiero mostrar el walva amigo si yo sé pero quiero mostrarte algo ah sube por ahí o que yo imagínate como que yo estoy bajando y fíjese me lo podés matar de ahí ah mal de acá no ay no puede ser muy clave amigo si la soñás bien y lo escuchás por acá la está ahí si puede ser clave ese walva ya lo mostré ya está amigo lo remostré si es muy clave ese walva hacemos solo una faga para tener el video al medio ok al medio como dije tener otro video en el canal de André gente está en la descripción y bueno vayan a ver lo que estará subido al mismo tiempo que el otro de que este video y bueno será lo mismo pero en solo la nueva amigo todo lo cual no es solo la nueva así que va a ser clave ese video si yo te gano me das tu canal dale dale acercate ni mira dale si la reía rápido a casa y bueno deje su like con más de video que este video creo que está muy bueno y bueno compártanlo si llega este video a mucha más gente y creo que es muy bueno este video los walva están muy piolas y bueno hoy directo a las 12 gente no 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 no